Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Club Puebla vs. Toluca FC. Horario, alineaciones probables y donde ver el partido de la Liga MX. Los camoteros del Puebla recibirán la visita de los Diablos Rojos del Toluca este viernes en el arranque de la jornada 14 del torneo de clausura 2023 de la Liga MX. El juego comenzará a las 7 y 5. Tiempo del centro de México y será televisado por TV Azteca. El cuadro choricero llega a este partido después de haber derrotado a los Tigres de la UNL, quedándose en el segundo lugar de la clasificación con 25 puntos, producto de 7 triunfos. 4. Empates y solo 2 derrotas. Por su parte, los camoteros suman 16 puntos, ubicados en el noveno lugar de la tabla de posiciones en el presente certamen. Alineaciones probables del Puebla vs. Toluca FC. Club Puebla, Rodríguez, García, Silva, Dehuen, Corral, Ferraris, Mancuello, González, Fernández, Waller y Barragán. Toluca FC. Tiago Boulpi, Brian García, Andrés Mosquera, Valver Huerta, Brian Angulo, Sean Meneses, Claudio Baeza, Marcel Ruiz, Maxi Araujo, Iván López y Charlie González. Historial entre club Puebla y Toluca FC. En torneos cortos, Puebla y Toluca se han visto las caras en 30 ocasiones en el Estadio Cuauhtémoc, con un saldo favorable para los locales con 12 victorias, 8 empates y 10 triunfos para los choriceros. En estos encuentros, el Puebla ha marcado 31 goles, mientras que los Diablos han anotado 30. Queda claro que el Deportivo Toluca de Nacho Ambrisa ha venido de menos a más en el torneo y se perfila como uno de los equipos que podrían disputarle el título a Rayados de Monterrey, el claro favorito. En sus últimos 5 partidos, el Deportivo Toluca suma 3 victorias, un empate y una derrota, lo cual deja de manifiesto el buen momento que atraviesa. La misión de los Diablos es mantenerse en el cuadro de honor de la Liga MX a fin de llegar directo a la liguilla. Mientras que el club Puebla debe de ganar para seguir soñando con el repechaje y con una eventual calificación a la fiesta grande, aunque tal hecho luce complicado. Vale decir que el Toluca cerrará el torneo enfrentando a Pumas, Juárez y Necaxa. Por su lado, al Puebla le resta chocar ante Necaxa, Tigres y Tijuana. Cabe señalar que el Toluca está a 9 puntos de los Rayados de Monterrey, líder absoluto del clausura 2023 de la Liga MX, por lo que prácticamente está disputando uno de los tres boletos que quedan a la liguilla. Sus rivales directos son León, América, Pachuca, Chivas y Tigres.